¿Sabéis lo malo del cepillo también? Espero que hayáis visto el vídeo de ayer, si no, no vais a saber de lo que os estoy hablando. Pero bueno, por si no lo viste es que ayer me lisé el pelo con un cepillo alisador. Pues creo que te deja el pelo como muy opaco, ¿vale? O sea, cuando tú tienes el pelo seco, como yo, está como sin vida cuando tú te secas con el secador o te lo dejas al aire, está como sin vida, está muy opaco, ¿vale? Sin embargo, cuando tú te lo planchas, la plancha consigue sacarte un brillo, ¿verdad? Que el cepillo no lo logra. Bueno, esto... ¡Buenos días, minoteros! ¿Cómo estáis? Hoy es... Pues creo que hoy es miércoles, ¿no? Acabo de comer. Me he comido pollo asado, patatas, un poquito de caldo que me quedaba. Pues está tan bueno que me lo he ido racionando para tener un poquito cada día. Y... ¿Y qué más? Y pan. Y piña de postre. Ese he comido y he hecho unos espaguetis para ellos y ahora pues estaba aquí tranquilamente. Digo, pues como tengo una horita, vamos a sentarnos aquí un ratito y hablar, que tengo un montón de comentarios y de preguntas que me habéis hecho. Tenemos, por ejemplo, a Mar Rubio Berezo. ¿Cómo estás, tesorito mío? A María José Jurado Marín. ¿Cómo estás, guapa? Maripaz Hernández, que tengo la receta para... Me mandó una receta para hacer el cardo. Siempre llamo caldo. El cardo, pero pues ya he consumido todo el que tenía. Es que en esa bolsita del Mercadona no viene nada. Y a ver si mi marido me puede llevar a algún sitio y puedo comprar el cardo, el brócoli y todo esto natural. A ver si mañana podemos hacer el brócoli natural. Pero eso, Maripaz, que tengo apuntada tu receta. La próxima vez que haga el cardo lo haremos como me dijiste, ¿vale? Elena Muñoz, ¿cómo estás, guapa? Me encanta tu naturalidad. Saludos desde Barcelona. Ey, eres vecinita. Si te es posible, y como has mencionado lo de los sofocos, que me sugieras algunos tés o suplementos que tomes para disminuir o controlar este tema. Yo hace poco he empezado con ellos. Uy, pobreta me va. Esto no te puedo recomendar porque no uso. Porque yo, a pesar de que me quejo, porque sabéis que yo me quejo de todo, pero a mí los sofocos me encantan. Porque, pues tengo muchísimo frío, entonces cuando te vienen los sofocos te entra esa calentura, ¿verdad? A veces molesta mucho porque se te concentra en la cara solo, ¿vale? Y entonces como que te arde. Yo ya te digo, yo que me paso todo el día muerta de frío y tengo que dormir de manga corta. Porque te estás tapándote y destapándote con la leche y los sofocos y así tengo la garganta, ¿no? Entre eso y el tabaco. Y entiendo que hay personas que le puedan molestar, pero pues yo no soy una de ellas. A mí me gusta hacerlo. Entonces no sé orientarte sobre eso. Pero si le preguntas al ginecólogo seguramente te podrá orientar. Pilar Díaz, ¿cómo estás tesoro mío? Lourdes Ayala, ¿cómo estás guapa? Sally, hola Sally, ¿cómo andas? Oye, ¿tú tienes alguna rutina para la cara? Es que te veo la piel muy bien, sin manchas ni nada. Bueno, eso es gracias a la distancia. Vale, el poder de la distancia hace mucho y la lucecita también. Y eso que yo tengo un fluorescente chiquitito de esos de mi marido. Pero si tú te fijas en algún vídeo donde te hagan el making of, de cómo han hecho el vídeo las muchachas de belleza, tienen un foco aquí, otro foco aquí, un aro aquí, unos papeles de esos de aluminio, entonces se refleja toda la luz y te sale una piel preciosa, ¿vale? Si tú te pones a dos centímetros de la cámara y apagas las luces estas externas, ¿vale? Que no sea la propiamente del pecho, verás que todas tenemos la piel hecha, es un desastre. Pero no, no, no tengo así una rutina. Yo tengo la piel mixta ahora, siempre la he tenido muy seca. Ahora, pues desde la menopausia supongo, o desde la diabetes, no lo sé. Pero yo tengo ahora la piel mixta. Entonces no he encontrado yo una super crema que me vaya ni una rutina. A mi cara me pica, me pica todo esto, se pone rojo, los capilares también se rompen, tengo la piel hecha un desastre. Entonces, lo único que quiere mi cara es que la toques lo menos posible. Eso es lo que mejor me va a mí, es tocarla lo menos posible. Entonces, afortunadamente tengo buenos genes y para tener 50 años no tengo un exceso de arrugas. Oye, algo tenía que tener bien, ¿no? Entonces, pues mi cara no me permite ponerle cremas que tengan ácidos, esos que se llevan mucho ahora, o tensoactivos, cosas para las arrugas y tal. Entonces, actualmente, mi rutina consiste en lavarme la cara con agua de botella, porque el agua de mi casa es muy muy dura, yo no sé si será porque vivimos cerca de la playa o qué, pero es horrible. Entonces, yo me la lavo con agua de botella, solo con agua, de vez en cuando, cada dos, tres días, entonces sí que lo hago con un jaboncito de colágeno de mi niña Margarita. Coño, no me salen las palabras hoy. Margarita, ¿cómo estás, tesoro mío? Pues, ella hace jaboncitos y entonces me dio unos jaboncitos de colágeno que me va muy bien, pero claro, cada día mi cara jabón no admite. Y como tampoco me maquillo, ni voy en moto, ni nada, por lo que mi cara se manche demasiado, pues yo con el agua de botella del jaboncito de vez en cuando ya tengo bastante. Y luego me pongo crema, la Roche-Posé, la Hydra-Fast, Intense, ligera. Es una cremita hidratante, meramente hidratante, ¿vale? Es para pieles sensibles, la Roche-Posé es para piel sensible y es muy líquida, entonces te la puedes esparcir divinamente porque no tienes que estar frotando, ¿vale? Procuro utilizar siempre cremas así, muy ligeritas o cremas en gel, ¿vale? Las cremas buenas, esas cremas untuosas que tienen pues antiarrugas y todo eso, eso mi cara no lo admite, pero eso es toda mi rutina. Ni serums, ni tónicos, ni nada. Un saludito a The Kelly Family, que son de Cartagena. ¿Cómo estás, guapa? Hoy, Inmaculada Galvez Alcázar. Hola, tesoro mío, que es la niña que me pidió lo del Amazon, que no sé por qué ayer en el vídeo del Amazon nos dije que era la niña, ¿verdad? Pues es Inmaculada Galvez Alcázar. Eso, espero que se me haya entendido todo bien, cielo. Si tienes cualquier duda, minutoscotidianos.com Pero ya has visto que comprar es muy fácil, pero ya te digo, yo siempre te recomiendo que tú vayas viendo las cosas que te van gustando, que las vayas poniendo en la cesta de la compra y que el día que vayas a comprar entonces le eches un ojo a la cesta porque habrán cosas que habrán subido, habrán bajado y siempre puedes ir quitando y poniendo. Entonces es mejor hacer la lista y esperarte un día, dos, y así vas viendo cómo fluctúan los precios. Verónica Vero, ¿cómo estás, guapa? ¿Cómo funciona Amazon Prime TV? Yo pago mi cuota mensual y no sé cómo funciona lo de la tele. Bueno, es que esto dependerá mucho de la televisión que tú tengas, ¿vale? O sea, necesitas una televisión inteligente, una Smart TV. Necesitas internet, básicamente, para poder ver el Amazon Prime, ¿vale? Entonces, si tú tienes una tele antigua o no tienes internet en la televisión, no te servirá. Puedes verlo en el móvil o puedes verlo en la tablet. Pero si lo quieres ver en la televisión, pues eso, necesitas una televisión que tenga internet para poder ponerle aplicaciones. Lo puedes ver en tres dispositivos diferentes. Entonces, mi marido lo ve en el ordenador, mi niño lo ve en la tele porque él tiene una Smart TV. Y yo tengo una tele de 50 pulgadas, una Sony Bravia, pero no es Smart TV. Entonces, yo lo tengo a través de la PlayStation. A través de la PlayStation puedes ver Netflix, Amazon, HBO, YouTube... Y un par de aplicaciones más que como no las tengo, son de pago. Y como esas no las pago, pues no tengo ni idea. Puedes probar, pues eso, con una PlayStation. Pero vamos, si no tienes PlayStation, te cuesta 300 pago. O una PlayStation, siempre es mejor que te compres una televisión, una Smart TV, que creo que ahora las Smart TV rondan los 400 pavos. No sé, como puedes ver internet en la... con un... con el Chromecast. Eso, yo también me quiero comprar eso porque creo que te puedes poner más aplicaciones además de las que hay en la PlayStation. Entonces, cuando lo vea baratito seguramente me compraré un Chromecast o el Googlecast. Hay varios que son unos chismitos redondos, te pongo una foto por aquí. Y esto en Amazon, pues ahora no sé si rondará los 30 pavos la última vez que yo lo mire. Y eso lo enchufas a la televisión. Si tu televisión tiene un puerto USB, claro, si es una televisión muy antigua, pues entonces ya no sé decirte. Entonces, por USB tú puedes conectar este chisme y ya tienes internet en la televisión. Y entonces ya puedes ver eso. Si no puedes ponerle internet a la televisión porque es muy antigua, por lo que sea, entonces no puedes ver Amazon en la televisión. Pero puedes verlo en el móvil o puedes verlo en la tablet o en el ordenador. Esto, Pili C. Árcica. ¿Cómo estás, cariño mío? Roxana Flores, el salvador o la tesoro, que me pregunta Orlando, ¿qué es eso, Amar? Orlando es tomate frito, uno de los mejores tomates fritos que existen para mí, ¿vale? Lo que pasa es que normalmente es caro, o sea, es más caro que el que yo puedo comprar en el día. Pero aquí en Amazon ese y el otro que compraba, el de Starlux, me parece, ese suelen estar baratos aquí en Amazon siempre. A mi niña María Carmen, ¿cómo estás, tesorito mío? Ya te he preguntado, ya sé que estás regular, pero espero que te curéis pronto, cielo. Que te quiero mucho, niña. Arribita el ánimo. Naninan Sanloz. Hola, guapa, ¿cómo estás? Rubén Gómez Navarro, que me dice, Amazon Prime sí se puede dar de baja y te devuelven dinero según el tiempo que haya pasado. Pero al menos si ha sido un error no lo pierdes todo. Ah, eso no lo sabía yo. Yo pensé que una vez te lo cobraba, en verdad, ya no podías hacer nada. Pero bueno, no cuesta nada. Si tú vas a hacer la prueba de los 30 días, pues tú te pones la alarma que te suene dos días antes. Y entonces ya has valorado durante 28 días si te gusta o si no te gusta. Ya has podido ver lo que dan en Amazon Prime y tal. Ya has podido comprar un par de paquetitos. Y entonces si no te gusta, pues te borras y ya está. Así luego ya no tienes que hacer de echarlo para atrás ni nada. Maya Flores San Andrés. De todas maneras, Rubén, muchísimas gracias por informarme. Esto, perdona Maya. Vaya Flores San Andrés. ¿Cómo estás, guapa? Monsita y sus cositas. Hola cielo. Que me dice que las patatas están en Aldi a 60 céntimos y en Lidl a 65. En el Aldi voy muy poquito porque es un supermercado que no me gusta demasiado. Solo me gusta la zona de congelados. Y el único que tenía cerca me lo quitaron y me han puesto un chino. Un chino enorme que me encanta. Es tipo supermercado. Entonces sabéis vosotros que a mí me encantan los chinos. Y si yo quisiera ir a Aldi me tendría aquí a Vilanova y paso. Y en Lidl es que siempre están agotadas esas patatas. Ya te digo, antes las podías ver en todos los supermercados a 50, 60 céntimos. Ahora por menos de un euro no tienes nada. Bueno, pues las de euro están todas allí y las de 59 céntimos nunca están. Ay, perdón, que se ha puesto mi papá a hablar por teléfono. Y entre que él no oye mucho y al que llama mi tío oye menos todavía, no veo unos gritos que estaban pegando. Digo, así no puedo grabar. Déjame ver. Uy, qué tarde se me ha hecho ya. Porras. Aquí, Jocameda 1. ¿Cómo estás, cielo? Que me dice que las taquillas de Amazon funcionan para cuando, por ejemplo, supuestamente no hay nadie en casa. O no quieres pedir favores, lo que yo te decía, ¿no? Para no molestar a la mamá o lo que sea. Pues en las gasolineras están las 24 horas abiertos. Pues vas allí y los recoges cuando quieras. Está bien. Sí, yo es que ya te digo, a mí pues me lo dejan en la puerta. Me lo tiran al jardín, se lo dejan a algún vecino. Pero bueno, está bien lo de las taquillas. De todas maneras, ya te digo, un día haré un pedido y lo pediré que me lo manden allí para, yo que sé, para ver cómo funciona y tal. Igual que hice lo del Alcampo, que fui a recoger las taquillas del Alcampo, pues lo haré igual. Por probarlo. Hay que probarlo todo. Yolanda Martín Bueno, ¿cómo estás? Cielo. Salud Puente Rodríguez, hola guapa. Cris NG, hola tesorito mío. Magali Munt, que tiene canal. Esto, Ángeles Iniesta Serrano, gracias por el saludo a los murcianos. Es que mi mamá es de Murcia. Entonces siempre que vemos algo de Murcia, mi mamá se murcieda mucho. Esto, Cocinando y Más, que tiene canal, canal de recetas, recetas buenísimas. María Isabel Alcorlo Villa, hola tesorito mío, ¿cómo andas? Mi niña Espi, del canal Las Cosas de Espi. Esto, Carmen Corcovado Pérez. Los cardos los puedes hacer como a ti te guste, en el cocido es tardico. Yo lo hacía antes, cuando estaba mi mamá, y con ajos, con tomate, etcétera, desde Mataro. Yo ahora lo que he pensado es que cuando hago los guisos, los potajes para mi papá, ¿sabes? Que hago los garbanzos, las pollas y las lentejas, yo le pongo pues pimiento, zanahoria y cebolla, que son más o menos las verduras que ellos comen, pero las tengo que triturar. Entonces he pensado que pondré las verduras allí, tipo brócoli, tipo calabaza, calabacín, berenjena, que le darán un punto de sabor, digo yo, que le darán un puntito de sabor más rico a la comida, y entonces yo en vez de triturarla, pues después esas verduras las saco y me las como yo, ¿verdad? Oye, y de una tacada has hecho dos platos, uno para ello y otro para mí, ¿qué os parece? Oye, algún punto de saborcito le dará, y de paso pues mis verduritas están en ese, sabes tú, en el sofrito y tal de las lentejitas, y creo que me pueden quedar más buenas, ¿no? Y de paso pues un par de cucharaditas de lentejas, que yo puedo tomar 30 gramos de legumbres, así que creo que de aquí en adelante lo haré así. Cuando lo empiece a hacer os lo enseñaré. Teresa Barreiro, ¿cómo estás tesorito mío? El brócoli a mí me gusta más el fresco, las espinacas y la coliflor, todo eso fresco, a mí congelados no me gusta mucho, pero claro, salen mucho mejor de precio. Yo te diré una cosa, yo lo compro congelado porque en mi frutería no hay, ya te digo, en mi frutería encuentras berenjena, calabacín, pimientos y poca cosa más. En el Lidl el otro día encontré el brócoli, pero yo el cardo en bote sí que lo he visto, pero de verdad que con muy mala pinta. Me estáis recomendando uno que tiene una marca, a ver si me sale y ahora os lo diré, pero ese yo no lo he visto, yo he visto este de un euro del día, y tiene una pinta horrible como la borraja, ¿vale? O sea, no es nada apetecible. Por eso no la había yo comprado hasta ahora. Pero cuando la había sido congelado en la bolsa tenía muy buena pinta. Y digo, ah, pues Chachi, dime. Perdona. Perdono. Perdono, pero te olvido. ¿Qué? El Nen. Ah, sí, ahora le lo he visto. Me ha dicho el antenista que... Ay, qué miedo. Me ha llamado el antenista, me ha dicho, oye, ¿tú tienes llave de arriba? Digo, yo no, digo, eso es la agencia, ¿cómo se llama? La... El administrador de la finca. Dice, es que está cerrada. Digo, claro, si son las dos, capullo, pues ven... No, perdón. Pues ven a las doce. Dice, pues yo no tengo llave. Digo, pues yo tampoco. Dice, pues iremos mañana. Digo, pues qué bien. Así que vendrán mañana. Dice, iremos mañana por la mañana, más pronto. Dice, me pasaré primero por la agencia para que me den las llaves. Digo, eh. Pero desde el temporal que estamos sin televisión. Y ahora el antenista va y me dice que tengo yo que tener las llaves. ¿Por qué tengo que tener yo las llaves de los contadores y de estos sitios? Ándale. Para eso tenemos un presidente y un gestor de fincas y todo eso. Monique, mi preciosísima niña del búho. ¿Cómo estás, cariño mío? Ay, qué cosita da verte hacer esas comidas con lo que te gusta el dulce. Ya te digo. En fin, por lo menos no lo llevas muy mal. Te has adaptado muy bien a no probar los dulces. Ah, sí, yo ya me he adaptado muy bien a... No me quejo demasiado, ¿no? Bueno, es que sabéis vosotros que aunque algo me guste me quejaré igual. Pero quiero decir que no me he supuesto un trauma el ser diabética. No... Hombre, al principio te cuesta un poco asimilarlo. Todo eso, muchos cambios, ¿no? Es no comer dulces, no comer... No solo no comer dulces, sino no comer muchas cosas de las que te gusta. No poder comer en las cantidades que te gusta. Pincharte seis veces al día, más luego la lenta. Entonces tener ciertos cuidados, ir más al médico. Muchas revisiones de la boca, de la piel, de los pies. En fin, un montón de revisiones, mucho análisis. Y muchas cosas. Pero... Pero no lo llevo tan mal, ¿verdad? No... A lo mejor habrá gente que diga, pues sí lo llevas fatal. Porque cuando yo me quejo es humilde exagerada. Tú piensas que mi papá es andaluz, entonces lo llevo en los genes. Y todos los andaluces sabemos que sois un poco exagerados, ¿no? Yo la primera. Que no soy andaluza, pero me siento como si fuera andaluza en eso, en exagerada. Pero... Pero que no lo llevo tan mal, ¿verdad? Al principio... Hubo una temporada y yo me ponía... Cuando me dijeron que me tenía que pinchar, la primera inyección... La primera en la barriga con una aguja de ocho... Me costó un huevo, ¿vale? Me tiré como tres horas. Pincha, va, que no pasa nada. Pincha, pincha. Hasta que ves que no te duele, ¿no? Y pinchas. Pero... Y me empecé a pincharme y entonces la llevaba en la barriga. Está bien. Luego ya... Porque era una sola. Era la lenta, ¿no? Entonces como que te la ponías y después decís... Ya está, ya está mañana, ya me olvido. Pero luego vino la insulina rápida, que ya es con cada comida. Entonces las primeras, pues sí. ¿Os acordáis que lo grabé como me la ponía en el brazo y me las ponía bien y tal? Y conseguí agujas de cuatro que son más chiquititas. Y me las ponía bien y tal. Pero después, pues una de ellas me dolió un huevo. Me acuerdo que fue aquí que me dejó un morado así. De verdad, durante dos semanas. En este lado yo no me podía pinchar y me dolió un huevo. Entonces, claro, cada vez que te ibas a pinchar recordabas el dolor. Y supongo que mi mente, que es muy flojita, si no podría dejar de fumar y no puedo. Por lo tanto mi mente es muy flojita. Y han habido, pues como un mes en que me ha costado muchísimo ponerme la insulina. Pero hasta el punto de decir desayuno, pero ya no como nada hasta la hora de la comida. Porque a media mañana soy incapaz de volverme a pinchar. O sea, estuve la cabeza asocia, pinchazo. Comida, pinchazo. Entonces hubo eso, un mes que me ha costado la vida poder pincharme porque, pues es que te dolía. Y es eso, me lo dijo un muchacho en el foro. Dice, si piensas que te va a doler, te dolerá. Y si es cierto, entonces me dijo, cambia de agujas, mira las mejores y tal. Y entonces me compré las Novofine, que son más largas que las mías. Y ahora tengo las de cuatro, que las compré en Francia. Y no me puedo pinchar con ellas porque parece que estén, parece que no estén afiladas, ¿vale? Como que no, como que la piel te hace resistencia y no se clavan. Y si se clavan, te hacen daño. Y estas que son más largas, que son de seis, pero están súper afiladas y es apoyarlas en la piel y entran solas, ¿vale? Entonces estas no duelen. Y duele porque a mí me tiembla mucho el pulso. Entonces hay veces que me tiembla tanto que parece que te estás rascando con la aguja dentro. Entonces a veces duele. Pero vaya, no, exagerado, me las puedo poner bien. Pero claro, vale 30 pavos el paquetito y van 100 a 6 pinchazos. Pues imagínate lo que me dura. Pero no las da la Seguridad Social. Estas las que te dan la Seguridad Social son auténticas taladradoras. Entonces prefiero comprarlas. Pero vaya que hubo un tiempo en que me costaba muchísimo pincharme. Pero bueno, ya he vuelto a mi rutina de poder pincharme normal, sin dolor y tal. Y bueno, es un poco, pues es una comida de coco todos los días esto de la diabetes. Es porque son muchas decisiones que tienes que tomar desde que te levantas. Ya te pinchas y ya, pues depende de lo que diga el glucómetro, ya tienes que decidir. Me pincho y espero para comer. Me pincho y como, como esto, como aquello. Esto me va a subir, esto no me va a subir. Ahora no hagas ejercicio. Son muchísimas decisiones las que tienes que tomar al cabo del día. Y llega a resultar un poco estresante. Y más cuando haces la comida para los demás y tú no puedes comer esas cosas. Cuando vas a hacer la compra y tú no puedes comprar. Cuando compras tanto dulce para mi niño y tú no puedes tomar. Pero bueno, creo que lo llevo bien, ¿verdad? No creo llevarlo tan mal. Lo tengo bastante bien asumido. Creí que me costaría más. Espera, que me ha contestado mi niño. Lola Parra. ¿Cómo estás, tesoro? Qué oscuro. Se ha vuelto, ¿no? Ha vuelto gris. ¿Qué ha pasado con la luz? Vuelve luz. Es que quiere que esté así estática. En cuanto me muevo un poco se oscurece, oye. Madre, ¿en las farmacias te pueden preparar los blister para la medicación de tu padre por día? Te preparan toda la semana, ¿sí? Pues esto, Lola Parra. Que sí, que yo no lo he visto personalmente. Pero en mi farmacia, sabéis vosotros que las farmacias ahora son joyerías. Entonces lo tienen todo súper bien puesto. Y son súper modernas. Y entonces tienen una pantalla de televisión donde te van saliendo anuncios de medicamentos, ¿no? Y entonces se ve como allí hay dos personas mayores paseando por la playa. Y van a la farmacia y efectivamente le dan un blister que, bueno, es como un pastillero, pero redondo, con las pastillas para toda la semana o para todo el mes. Eso sí lo vi, supongo que será pagando, ¿no? No lo sé. Pero bueno, mi papá me tiene a mí, entonces pues yo se lo hago. Supongo que si estuvieran solos me parece una muy buena opción. Porque sobre todo cuando tomas así 10, 11 pastillas, ¿verdad? Te puedes hacer un lío. Entonces yo a mi papá yo le compré un pastillero semanal, lunes, martes, miércoles, ¿vale? Toda la semana. Pero como pues no ve bien tal y el brazo también le falla, el brazo izquierdo le falla. Entonces al abrirlo pues me abre dos a la vez, se mezclan las pastillas, es un lío. Así en las bolsitas a mí me va muy bien porque yo le pongo la bolsita y se tiene que tomar esas y ya está. Y me va mucho mejor porque además yo el pastillero lo hacía los domingos y rellenaba el pastillero para toda la semana. Y con las bolsitas pues tú puedes ir a la farmacia, dame todo lo que sale. O sea, tú que la farmacia, la receta electrónica va cada día por un lado. Pero tú pides todo lo que te sale y entonces puedes hacer más paquetitos. Y yo hice paquetitos, ahora tengo paquetes para tres semanas. O sea que chachi, me va mejor así. Pero sí es cierto, si tu mamá o tu papá toman muchísimas pastillas y tú pues no tienes tiempo o no estás cerca de ellos y no les puedes hacer el pastillero, si vas a la farmacia, las muchachas de la farmacia ya te lo dan en sus correspondientes sitios para que ellos se tomen la pastilla diariamente. Sí, es cierto, sí. Estrella Carrasco Rodríguez, ¿cómo estás tesoro? Uy, mira, me quedo sin voz. Sonia María Mije Márquez, hola guapa. Felicitas, o felicitas, ¿cómo se dice? Felicitas Díaz Gómez. Díaz Gómez, está repetido. Es un vídeo de compra y mis bolsas. Dice, parecen las bolsas de Doraemon, porque no he parado de sacar cosas, ¿verdad? Esto, Aurora Tajedad, ¿cómo estás cielo? Los diabéticos tenemos hambre constantemente. Sí, os pasa como a mí, yo pensé que era cosa mía por la ansiedad, pero de verdad que es tremendo. Yo ya te digo, desde junio no ha habido un solo día en que yo le diga a mi marido, hostia que bien. Es incluso que, como cenamos y comemos más o menos la misma, la comida no tanto, pero la cena sí porque, la comida digo porque él suele comer potajes y yo me puedo comer 30 gramos. Pero la cena sí que, como él se quiere quitar la barriga, pues ahora come más o menos lo mismo que yo, la verdura y el pollo, ¿no? Y entonces por la noche se le digo, coño, tú has comido lo mismo que yo. Incluso yo he comido más porque yo como pan y él no. Digo, has comido lo mismo que yo. Tú no tienes hambre y yo estoy muestra de hambre. ¿Cómo puede ser? Cuando mi marido pesa 100 kilos y yo peso 44. ¿Cómo es posible? Es grande, mi marido es grande, ¿vale? Pero no lo entiendo. Yo tengo hambre a todas horas, de verdad. La ansiedad me mata. Mi niña Marina, que dice que está muy acelerada. Estás como yo, ¿no? ¿Por qué estaremos tan aceleradas? ¿Será por la menopausia? ¿Será por eso, no? Uy, yo sé que es por el hambre. Mi niña Teresa Quintana. Como estás, tesorita mía, hacía millones de años que no te veía. Una ilusión que me hice el otro día verte. Pilar Martínez. Hola Mar, me alegro mucho de verte hoy de buen humor. ¿Has visto? Ya he subido otra vez, ya vuelvo a ser yo misma. Y que estés mejor. Me llama mucho la atención cómo cambias de acento. Muchas veces hablas como en andaluces, Raúl. Sí. Sé que eres de Barcelona. A lo mejor es que has vivido en Andalucía mucho tiempo. Ay, qué más quisiera yo. Qué va, yo estoy en Andalucía. Obviamente mi padre es andaluz, entonces he estado en Andalucía. Estuve en Sevilla. Fui de pequeñita y demás, pero así de mayor fui una vez con toda la familia y luego otra vez para la Expo. Y estuve en Málaga, en Nerja, porque, bueno, por allí, porque quería ver lo del barco de Chanquete. Y en Granada también. Me fuimos a ver la Alhambra y tengo un tío que vive donde La Rosa. No me acuerdo, en Armilla. Entonces estuvimos viendo varios pueblos de allí. Y me encanta. A mí me encanta. Sevilla. El día de mi cumpleaños, el 2 de agosto, ¿vale? Con todo el calor, 40 grados a la sombra, allí en un banquito del parque de María Luisa. ¡Eso es vida! Coño, eso es mi sueño. A mí me encanta. Estaba yo divinamente allí. Pero nada, estuvimos 15 días, me parece, y nos vinimos. Pero no, no he vivido nunca allí. Pero me sale... Sobre todo cuando me enfado o cuando estoy muy feliz, uff, cuando me enfado, me sale la venda andaluza. Ey, ey caturra, ey caturra, ¿cómo estás, cielo? A mí las veces que me ha pasado la dermatitis ha sido cuando cambié la dieta y me dieron shampoo y también antibiótico. Lo de antibiótico también me lo dijo la peluquera, dice, pregúntale a tu médico, a lo mejor te manda algo. Pero es que no quiero tomar más cosas, de verdad. Con la insulina y con el eutirox ahora mismo tengo bastante, porque al principio de la diabetes, en vez de insulina, me mandaron metformina. Y pasé unos meses que no se los deseo a nadie. Con la dichosa meformina, qué mala me ponía. Ahora los sofocos. ¿Ves cariño? Los sofocos los tengo, pero me encantan. Pese a que me queje, me encantan. Pero no, no, no quiero tomar más medicación. Entonces lo de los antibióticos, no, pero... Entonces si cambias de dieta te sale. A lo mejor es por eso, ¿no? Porque claro, mi dieta ha cambiado radicalmente. Entonces tal vez sea por eso. Pero coño, yo pensé que al cambiar de dieta, pasar de una dieta llena de dulces, llena de alcohol y llena de ultraprocesados... Pasar una dieta sanísima, coño. Pensé que era desintoxicarse, ¿no? Que mi cuerpo lo agradecería. Pero hija, no, hacen más que salirme mal, ¿eh? De verdad, a mí la dieta me está sentando como una patada. Qué mal me está sentando la vida sana. No es para mí, ¿no? Laura Zambrano. ¿Cómo estás, tesoro? ¿Por qué no respondes en el canal de los Funkos? Hostia, es verdad, porque no me acuerdo básicamente. Yo tengo tres móviles, ¿vale? Actualmente de los que uso. Entonces tengo uno que es el personal, este. Que es con el que contesto comentarios, con el que trabajo, con el que hablo con los amigos y tal. Luego tengo el de grabar, que es ese, ¿vale? Que es con el que manejo el canal. Y luego tengo el de los Funkos, que es este. Que es con el que grabo para que no se me mezclen los clips. Entonces con este lo grabo, lo subo, lo hago todo, ¿vale? Con este, que es un Huawei, no sé qué. No. Huawei Honor 8 o algo así. Que pues graba bastante bien para los Funkos. Y mira que funda más súper monísima. Le compré con un búho. No sé si veis el búho por ahí, pero es una monada. Pues en Amazon 3 pavos. Y pues con este grabo. Y ¿sabes qué pasa? Que yo grabo, edito en el móvil, lo subo. Pero luego ya el móvil lo guardo hasta que mi niño dice vamos a grabar. Por no tenerlo en mi canal, le abrí un canal exclusivamente para los Funkos. Entonces lo abrí con otra cuenta de correo. Y no me llegan las notificaciones al mío. Entonces pues no los veo en los comentarios. Básicamente es porque no me acuerdo, cariño. No me acuerdo que tengo el canal ahí y que tengo que contestar los comentarios. Es verdad. Pero me lo pondré en tareas para contestarlos. Perdóname, Laura. Olga Zurita. Quiero empezar a comprar online. ¿Qué supermercado me recomiendas? ¿Supermercado online? Hostia. No lo sé. Depende de donde vivas. Si vives en una gran ciudad donde tienes todos los supermercados, el más barato es el día. Lo que pasa es que a mí en mi distrito postal no me llega. Aquí no me sirve el día. Entonces pues lo tengo más crudo. Pero el día pues tiene muy buena oferta. Y te lo dan gratis si es a partir de 100 euros. O de 50. Ahora no sé si son 50 o 100 euros. Y te lo envían gratis a casa. Como calidad, pues en Mercadona. En Mercadona tiene muy buena calidad. La página es penosa. A menos que vivas en Valencia. Y creo, creo que en Barcelona Ciudad. Creo que también han puesto ahí la web nueva. Que ahí puedes ver las fotos y tal. Pero en la web antigua. Yo que vivo en Cubellas. A 50 kilómetros de Barcelona. Todavía me toca la web vieja. Y ahí es imposible comprar. Ahora puedes comprar en Mercadona a través de Soy Super. ¿Vale? Que es una página de comparador de precios. Y ahí puedes comprar en Mercadona porque te salen fotitos. Y en Mercadona te cobra 7,41 por llevártelo a casa. Compres lo que compres. No sé en qué localidad estás porque Bonaria no llega a todos sitios. Pero Bonaria también es un buen supermercado. En la web tienen bastante más cosas. Aunque tú hayas ido a un Bonaria personalmente en una tienda. Y veas que tienen poca cosa. Entra en la web que tienen muchísimas más cosas. Cosas que no tienen en las tiendas pequeñas. Y allí puedes comprar. Tienen garantía de que la carne es buenísima. Y la fruta también es muy buena. Porque te la traen desde Lérida. Aunque tú tengas un Bonaria al lado de casa. Si tú lo pides desde la web. Te lo mandarán en un camión isotérmico desde Lérida. Y te cobran 5 y algo. De 5 euros y algo. Por traértelo a tu casa. Pero también lo puedes decir que te lo envíen a la tienda. Entonces tú pasas a recogerla a la tienda. Y el servicio es gratuito. El Condisline es un poquito más caro que todos los anteriores. Pero tiene también muy buen servicio. Y es gratis a partir de 140 pagos. Es un poco alto. Pero siempre te regalan cositas. Que si un champú. Que si una crema. Siempre te están regalando cosas. Te lo dicen que te van a regalar esa cosa. Y luego también tienes el Eroski. Que tampoco me sirve a mi domicilio. O sea que no sé los gastos de envío y tal. Y luego tienes el Caprabo. Que es Caprabo a casa. Así se llama la web. Capraboacasa.com o .es. Ese por 100 pagos te lo traen. Y el Carrefour sé que también sirve. Pero a mí no me sirve. O sea que no sé si es bueno o malo. Bueno si alguien sabe de algún supermercado. Que no esté en esta lista. Por fin que nos lo diga. Pero yo creo que para empezar. El mejor supermercado para probar. Es el día. Andrea J. ¿Cómo estás cielo? 30 años llevas con tu marido. 32, 32. Seríais unos críos ¿no? Bueno. Es que ya tenemos una edad ¿vale? Yo tengo 50. Mi marido tiene 49. Y si yo empecé con mi marido. Pues tenía 16 ¿no? Yo tengo 36 y me he divorciado dos veces. Coño. Si que te has dado caña ¿no? Yo es que de verdad que no es por meterme con vosotras ¿no? Pero es una cosa que no entiendo. Porque me preguntas. Cuéntanos el secreto. No tengo secretos para eso. Es dar con una persona que sea totalmente compatible contigo. Como mi mamá con mi papá por ejemplo. Que llevan pues más de 50 años casados. Y como mi suegre y mi suegro. Que también lleva muchísimos. En fin. Es así. Es que des con la persona adecuada ¿vale? Eso es una lotería. No hay secreto. Es una lotería. El destino te lo depara. Y mi marido y yo pues afortunadamente nos llevamos divinamente. Pero a ver que tenemos nuestras peleas como todo el mundo ¿no? Pero no han sido nunca grandes peleas. Son tonterías domésticas. Pero ¿qué te iba a decir? Ah eso que yo nunca he entendido esto de cómo os podéis divorciar más de una vez. Es decir. Yo obviamente no he pasado por esa fase de que el novio te dejen y ¿qué? Vale. Pero no hay mucha lechuga ¿no? Parece que no hay mucha lechuga. Voy a hacer una ensalada. Para merendar. No, esto vale. Esto porque así no me tengo que pinchar. Pues eso que yo no he pasado por esas fases de que el novio te dejen. Y de estar pendiente del teléfono que te llame un chico. Ni nada. Porque yo enseguida empecé con mi marido. No he pasado por esos estados. Pero si yo rompiera con mi marido por lo que sea. Sí que tendría ligues obviamente ¿no? A ver. Te iba a decir. No creo que se pueda estar solo. Sí puedes estar solo ¿no? Pero siempre con alguien ¿no? De vez en cuando alguien. Pero no volvería a tener una relación. O por lo menos no me volvería a casar. O sea. Con 36 años que tiene. Suponte que te casaste con 20. ¿Vale? No sé cuánto te duraría la primera relación. Pero te divorcias y todavía te quedan ganas de volver a casarte otra vez. No sé. Creo que eso no entra dentro de... De mi cabeza. Entonces yo... Yo siempre es... Se lo he dicho a mi mamá. Digo yo es o este marido o ninguno. O sea. Yo creo que si volviera... O sea. Si pasara algo. Que yo que sé. Siempre os lo digo. Que se te pasa una peli y por delante ¿no? Y se fuera. Yo no tendría relaciones serias. Relaciones serias de llevarlo a tu casa. Con tus padres. A hacer una convivencia. A vivir juntos. Casarte. Lo que sea. Yo nunca... No volvería a tener. O sea. En esto sí que no doy segundas oportunidades. No me la daría a mí misma. Porque ha sido un trabajo. Un arduo trabajo durante 32 años. De... De acostumbrarte a la persona tal. Volver a empezar de cero con otra persona. ¿Verdad? Además creo que... Es mi forma de pensar. Vamos a hacer de aquí en adelante una especie de consultorio. ¿Verdad? Para estas cosas. Para ver cómo lo vemos de forma diferente vosotros y yo. Pero... Llamadme loca. Pero creo que si tú te tiras 30 años con una persona. Y por lo que sea ya no estás. Y ahora estás con otra. Creo que es... Imposible no hacer comparaciones. ¿Verdad? Cuando estás con una persona pues... Las cosas típicas, tontas, domésticas... Creo que es imposible no compararlo con la otra persona. No creo que pudiera... Pasar por lo mismo. Es que me sentiría... ¿Cómo te diría yo? Ridícula, tonta. Diciéndole las mismas cosas. ¿Sabes? De cariñitos y tal. Haciendo las mismas cosas. Llevándolo a los mismos sitios a los amigos. O sea, tenéis amigos compartidos. ¿No? Un año estás cenando con tus amigos y tu pareja. Y luego dos años después estás cenando con tus amigos y con una pareja diferente. No me veo. No me veo. Entonces no lo sé. No sé cómo te quedaron ganas después de la primera vez de volverte a casar. Pero vaya, espero que a la tercera vaya la vencida si es que todavía te quedan ganas. Pero ya te digo, secreto no hay ninguno. Eso está en el destino. Que tengas más o menos suerte y des con la persona adecuada. Y luego, aún así, aún así, aunque des con la persona adecuada, es, ya te digo, es un arduo trabajo de conocer a la otra persona, de conocerte a ti, de saber lo que le sienta mal, lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que te gusta, lo que no te gusta. Y de hacérselo ver, de hacérselo entender y de muchísima comunicación. Y, chica, es un arduo trabajo. Paco Alvarado. Hola, guapo. ¿Cómo estás, cielo? ¿Cómo se tomó tu familia lo de tu diabetes? Mi niña de 6 años le han diagnosticado hace unos meses y mi mujer ha entrado en depresión. Bueno, es que son casos diferentes. Porque en mi caso, a mí me la diagnosticaron en junio, en mi caso me la han diagnosticado a mí, obviamente, soy yo la que lo padezco, pero que mi familia me puede apoyar y tal, pero soy yo la que me encargo de mi diabetes. O sea, la diabetes es mía y ellos sí que me pueden aconsejar y tal, pero la que se encarga de su diabetes soy yo. Entonces, en una niña es diferente, porque ya es tuyo, o sea, la responsabilidad es tuya. O sea, a mí si ahora me da un bajón, porque yo no me he puesto la insulina, es cosa mía. La culpa es mía. Pero claro, si tú tienes un niño y tienes que pincharle, pues tienes que, primero que ya pinchar a otra persona y vas a un crío. Tienes que estar metiéndole a una niña inyecciones cuando está dormida, porque claro, yo me despierto a las 3 de la mañana y me pongo la alarma y tal, pero a una cría supongo que la tienes que poner mientras está dormida, porque la vas a despertar a las 3 de la mañana a la chiquilla, ¿verdad? Pues supongo que se la pondrás dormida. Entonces, claro, pinchar a una cría, a tu hija, pues te tiene que doler más que si te pinchas tú. Creo que tiene que ser más traumático. Creo que ser madre de un niño diabético, creo que es incluso peor que ser diabético. Vale, o sea, si ahora mi mamá fuera diabético a mi papá y yo le tuviera que pinchar y tuviera que estar pendiente del azúcar y tal, creo que sería más descalabrante. Porque esta manera es mío, yo me lo guiso, yo me lo como, es mi cuerpo y tal. Pero claro, entiendo, entiendo que tu mujer esté en depresión, lo entiendo, porque además es que es una cría chica. Coño, son 6 años. Entonces, pues tiene que ser muy doloroso ver a tu niña así, que yo es que te diga. Tiene que ser muy doloroso que la chiquilla, que con el tiempo hará una vida normal, ¿no? Pero de momento, pues no puede comer lo mismo que los niños. Seguramente si va a una fiesta, pues no puede comer pastel ni puede hacer las mismas cosas que los demás niños, ¿verdad? Cuando, pues supongo que para ir a las excursiones, pues también les será más difícil. Tendrá que estar la maestra más pendiente de ella. Supongo que los críos cuando vean que se pinchan esas cosas, pues también, sabes tú que los críos de pequeños, pues tienen una cierta malicia. Entonces, pues supongo que también, pues habrá mucha tontería por parte de los demás niños, o incluso mucha inquisición, ¿no? Muchas preguntas de por qué te pasa esto y tal. A lo mejor la chiquilla tampoco. Y claro, con 6 años explícaselo. Explícale por qué no le funciona el páncreas y por qué se tiene que pinchar cuando los demás niños no tienen que hacerlo, ¿verdad? Eso es la vida normal de un diabético. Sí, vida normal, porras. Entonces creo que tiene que ser muy duro. Entonces entiendo perfectamente a tu mujer, pobre, muchísimo ánimo a los dos. A la chiquilla y a tu mujer. Y a ti, que estás en medio, ¿verdad? Pero, no, mi familia es... Bueno, a ver, mi mamá. Pues mi mamá se lo tomó peor. De hecho, mi mamá es que todavía no tiene asumido que yo sea diabética. Es más, ella lo dice. Que no, que ella está segura que cualquier día la endocrina me hará una análisis y me dirá, no, mira, no, no estás alta. Esto es porque tuviste una infección o tuviste algo y te salió alta, pero no eres diabética. E incluso cuando le va a poner cosas a mi papá, ¿no? Pues le va a dar una torta de esas de aceite, tal. Chica, entrando en la infección. ¿Quieres? Oh, es que me he olvidado que eres diabética. En fin, ese tipo de cosas. Todavía no tiene asumido. Y los demás, pues bueno, todos te apoyan y todos intentan decirte no pasa nada, tal. Y cuando tienes un mal día te apoyan. Bien, bien. Es que estamos hechos a las enfermedades, ¿vale? Mi mamá ha sido siempre asmática, mi papá ha tenido ya cuatro ictus. Estamos hechos a las urgencias. Entonces, no lo llevamos tan mal. No, no, no. No ha sido un gran descalado en la familia, ¿no? No, te hablo de los de casa, yo no he ido por ahí contándolo, ¿vale? O sea, yo tengo mucha familia, mi papá tiene siete hermanos, mi mamá tiene dos. Entonces, yo no he ido contándose. Yo, si tú vienes a mi casa a cenar y ves que yo no como las cosas que comí antes y me preguntas, pues te lo diré. Si me preguntas, oye, ¿por qué ya no comes o por qué ya no bebes? Te diré, pues mira, porque soy diabética. Pero si tú vienes a mi casa y no me preguntas, yo no, lo primero que te voy a decir, oye, soy diabética. Entonces, hay muchísima familia mía que no lo sabe. Pero no por nada, no porque lo oculte. Sino porque tampoco veo ahora que voy a llamar. Yo a mi tía le voy a decir, oye, mira que soy diabética. Pues tampoco. Entonces, hay gente de mi familia que no se ha enterado. Pero bueno, que tampoco lo oculto, que saldrá un día u otro, pero... Muchísimas gracias a todos por las acogidas de los vídeos, porque YouTube cada día que entro en un vídeo me sale como un avioncito. A ver si tengo alguno. Ah, es que ya he abierto el de esta mañana, qué mierda. Pero cuando publico un vídeo, al día siguiente voy a ver cómo el vídeo ha ido, ¿no? A ver si os ha gustado y tal. Y entonces me sale como un avioncito que está subiendo y me dice... Tu vídeo ha tenido muy buena acogida, estás teniendo muchas visitas. Eso es nuevo, antes no me lo hacía. Entonces me gusta mucho, así que os quería dar las gracias por la buena acogida que tienen todos los vídeos. Hable de lo que hable y ponga el tema a la que ponga. Así que muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Os quiero mucho. Bye.